En 1924, Gonzalo Mejía fue el primero en proponer que la región debería tener una vía al mar. Así inició una sociedad propulsora, en donde hasta las mujeres, dice la historia, aportaban sus anillos y collas. Al final, la nación asumió la obra luego de una visita del entonces presidente López Pumarejo. Esta historia del hombre que hizo una vaca para conectar a Medellín con Urabá contrasta con la colecta que hoy se hace en Antioquia para reunir un billón de pesos con el propósito de culminar las vías 4G. Presidente Petro, la vaca es un símbolo de solidaridad, de civismo, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano. La iniciativa tiene fuertes críticas, no solo porque con ese rinno de aportes se lograría reunir el dinero en 11 años, sino porque se estarían infiltrando dineros, incluso del Clan del Golfo. Tranquilidad y fundamentalmente, si llegaría a suceder en algún momento que se infiltren, simplemente esos recursos se rechazarán. Aún así, ya se han reunido 2 mil millones y la solicitud del presidente de suspender el recaudo parece ser un impulso adicional para sus opositores en el departamento. Así como el presidente, los juristas están pensando más en las elecciones del 2026 que en el futuro del proyecto. El gobierno nacional pasó a decir que la vaca era financiada por los paras a decir que no era necesaria porque ellos sí iban a poner el faltante, como lo dijo Petro ayer en su cuenta de X. Según la gobernación, estos recursos están siendo monitoreados y serán auditados antes de incluirlos en el presupuesto departamental. Bueno, Mauricio, este podríamos decir que es el rollazo del día, o en realidad el rollazo del fin de semana porque este rifirrafe empezó realmente desde el fin de semana, la vaca sigue y sigue sumando plata y al presidente Petro le está incomodando bastante la situación. No sé si es que seguramente no pensó que fueran a andar la vaca, que esto no fuese a ser realidad y ahora se encuentra desconcertado, pero tanto al punto que ya está hablando de código penal, está hablando de captación masiva de dinero en el marco de lo que es, pues en realidad, una donación. Lo cierto es que lo que aquí está pasando, mientras uno se dice otra cosa, el otro contesta lo demás, es que se está enviando un mensaje político e incluso social. Sí, a mí me parece que es fundamental discernir entre esas dos dimensiones, la dimensión económica de esta iniciativa de la vaca por las vías de Antioquia y la dimensión política porque son dos dimensiones que dan un resultado totalmente distinto. Desde el punto de vista económico, ustedes veían las cuentas que hacía nuestro corresponsal en Antioquia, esto se podría demorar 10, 12, 14 años, dependiendo del ritmo al cual siguiera entrando la plata, a juzgar por el ritmo al cual ha entrado la plata. Dos mil millones no es nada despreciable, que es lo que se ha recogido hasta el momento, pero de allí a tener el billón de pesos es un largo camino, es un largo trayecto, 10, 12, 14 años, por lo tanto, pues sí, falta que todavía aporten las grandes empresas, digamos que han sido personas, pequeñas empresas, qué sé yo, y de pronto con este ímpetu que tienen los paisas seguramente se aceleraría el ritmo, pero en todo caso pretender que las obras se van a financiar en un plazo razonable por la vía de una vaca no es muy sensato o por lo menos no es muy probable. Entonces, ¿qué sentido tiene esto de la vaca si no va a lograr finalmente, con una altísima probabilidad, de todo se da en la viña del señor, pero con una altísima probabilidad, si no va a lograr financiar las obras? Es lo que decía Paula hace un momento, el sentido político de esta iniciativa. Y es un sentido político en dos dimensiones, la primera de ellas, Ustedes han visto en este noticiero cómo nosotros hemos cubierto las iniciativas del gobernador de Antioquia Andrés, Julián Rendón, quien ha dicho desde que se posesionó que él lidera un movimiento para que haya una especie de autonomía fiscal de los departamentos, una especie de movimiento hacia el federalismo, que también les suena mucho a los departamentos de la Costa Caribe, especialmente a los departamentos más ricos, no así a los más pobres, por supuesto. ¿Qué significa eso de la autonomía fiscal? Que los departamentos dicen, nosotros aportamos tanto en impuestos y a la hora del té nos devuelven mucho menos, eso dicen los departamentos ricos, porque le están repartiendo a otros departamentos con un criterio claramente centralista. Pues bien, esa solidaridad interdepartamental, que los más ricos aporten para los más pobres, es algo que no les gusta mucho a los departamentos ricos y buscan la autonomía fiscal y esa especie de movimiento hacia el federalismo. Y esto es un movimiento, un paso en ese sentido, sensibilizar a la población en Antioquia, decir, ponemos la plata para nuestras obras y esas obras, aunque les sirvan a todo el país, son orgullosamente antioqueñas, si es que el gobierno las devuelve, porque el gobierno tiene en este momento jurisdicción sobre esas obras. Pero la importancia política va más allá. Esta es una bandera de un departamento, que incluye una ciudad, por supuesto, capital Medellín, que ha sido claramente antipetrista, que ha sido claramente antigobiernista, que ha sido claramente el bastión más importante de la oposición, le está dando una bandera política para unir pareceres, para confrontar al gobierno. Y sobre todo, para decirle al gobierno, si ustedes creen que a nosotros nos van a manipular, porque tienen parte del presupuesto que se dedica a los departamentos para ponernos contra la pared, pues aquí somos paisas y aquí estamos por delante. Y si ustedes creen que esa frase suena muy rara y muy extrema, acuérdense la última frase del comunicado que leyó el gobernador Rendón. Dice, si los antioqueños aguantan, el país se salva. Creo que esa frase habla por sí sola de la intencionalidad política de todo este movimiento. Gracias por ver el video.